Hola a todos, buenas noches, sean bienvenidas, bienvenidos a este encuentro semanal para seguir conversando, aprendiendo e intercambiando saberes entre ustedes y yo. Junto a nosotros va a estar una invitada muy querida, muy especial, maravillosa mujer ya conocida por ustedes. Ella es Janet Rodríguez, para los que se conectan por primera vez, así que pónganse muy cómodos, quédense con nosotros y vamos a aventurarnos juntos en este tema que se les va a gustar y confíen que ustedes van a participar plenamente. Desde Bogotá, Colombia, mi invitada especial Janet Rodríguez, bienvenida Janet, buenas noches. Buenas noches, Pati, ¿cómo estás? Yo muy bien, y ahora que te veo, feliz. Igualmente, súper feliz siempre de poder estar compartiendo en estos lives que son una maravilla contigo, la verdad. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias, me honra mucho tus palabras, Janet. Vamos a ir dándole también la bienvenida a nuestra maravillosa audiencia, por ahí está el equipo de Coroticos Baby, gracias Coroticos por saludar. Ahí está su dueña y fundadora acompañándonos, gracias a todos los que están acá, que sé que van a hacer también unos aportes muy buenos. Así que, pónganse muy cómodos. Janet, este tema, ¿verdad? Lo hemos preparado con mucho cariño, ambas estamos así como, bueno, como muy contentas de poder hablar. Pero, vamos a empezar, como decimos siempre, por el principio. Si vamos a hablar de supersticiones, ¿verdad? ¿Qué es una superstición, Janet? A ver. Pues sí, la palabra superstición o el significado de la superstición es una creencia contraria a la razón, ¿sí? Digamos que ese es como el concepto, un concepto muy general, donde se le atribuyen poderes mágicos a objetos, a situaciones o algún acontecimiento en específico. Entonces, esto es una superstición. Cuando yo le confiero o creo que una situación, una palabra, un objeto o una acción específica, puede tener un poder sobrenatural, por decirlo de alguna manera. Eso viene a ser, como decís, la superstición. Exactamente, muy bien. Ahora, ¿por qué las personas creerán en las supersticiones, Janet? Ese es un punto muy interesante, Patricia, realmente, porque creen o porque creemos, porque yo creo que todos en algún momento, en algún momento hemos creído en alguna u otra superstición. ¿Y qué es lo que pasa? Es como la necesidad que tenemos como seres humanos de controlar, de tener una sensación de control, de todo. Entonces, ¿qué pasa con la superstición? Que la superstición me aporta esa sensación de control sobre situaciones en las que en realidad no tengo el control. Sí. Entonces, hay situaciones donde no tenemos el control, por ejemplo, del clima, y hay supersticiones que te dicen que si haces tal cosa u otra cosa, pues puede dejar de llover, por ejemplo. Entonces, ¿por qué las personas decidimos creer en alguna superstición? Es precisamente por eso, porque nos aporta una sensación de control sobre algo. Y entonces, pues como los seres humanos nos encanta controlar, o nos encanta sentirnos en control de la situación, entonces es más cómodo, es más fácil dejarle ese control a un objeto externo que asumir una propia responsabilidad interna. Entonces, pues entonces eso, básicamente por eso es que, ¿qué creemos? Voy a, voy a, voy a, ¿cómo es? No, no, aquí no excluimos a nadie. Sí, ni siquiera nosotras vivas. Por eso creemos en ciertas cosas. Exactamente, exactamente. Estoy tan de acuerdo contigo, Janelle, porque realmente todos, aquí no podemos decir, no, es que yo no soy supersticioso, es que yo desde pequeño, no, mentira, todo el mundo, y los expertos lo dicen, ¿verdad? Todos en algún momento hemos sido supersticiosos. Y hoy acá nosotros no estamos tratando de cambiar la mentalidad de nadie, absolutamente nada, ¿ok? Y aquí simplemente estamos hablando de un tema, ¿verdad? Que muchas veces, hablaba yo con Janelle tras cámara, muchas veces he visto incluso como mágico, como de brujería, como lo mezclan incluso con, o lo vinculan con religiones, no. No, 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 o sea, por eso estamos dando el enfoque, como bien lo dice Janelle, dentro del concepto propio que merece, ¿ok? Y para eso hemos traído algunos ejemplos. Vamos a comenzar con ejemplos que ya incluso Janelle y yo cuando anunciábamos este live, habíamos mencionado, Janelle había mencionado uno, yo había mencionado otro, ¿verdad? Pero por ahí les trajimos otro y ustedes también pueden ir escribiendo la superstición que usted tiene, que conoce, que una amiga, que un amigo. Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Entonces voy a comenzar recordando la superstición de ese día que yo mencioné. Una superstición de alguien que a mí me impresionó porque esta persona lo hizo, incluso varias personas lo han hecho delante de mí, pero esta persona fue muy tajante, Janelle. Es el entregar una tijera a otra persona. Yo fui un día, les cuento, a entregar una tijera y la persona hizo este gesto, así como, no, colócalo en la mesa. Y yo me asusté, se lo juro yo, pero ¿por qué? No, porque si yo recibo la tijera, Patricia, entonces se corta la amistad que hay entre nosotros. ¿Qué les parece? Esa es la primera superstición de la noche. A ver, te toca, Janelle. Y no, esa superstición que acabas de mencionar es muy común en los ambientes laborales. En los ambientes laborales eso es algo común. La gente ni siquiera sabe por qué, ni nada, pero se corre la voz y ya empieza todo el mundo con esa superstición. También mencionábamos, lo mencioné la semana pasada, era la superstición de barrer los pies, ¿sí? De que el tema de que no me barras los pies porque me trae mala suerte, u otras personas dicen no me barras los pies porque no me voy a casar. Entonces, pues, y de hecho uno ve memes en internet donde yo creo que me barrieron los pies porque tengo tantos años y no me he casado. Entonces, uno ve eso.